Alerta máxima. Tormenta tropical Bonnie golpea y amenaza con convertirse en huracán. En contenido viral te contamos todos los detalles de este alarmante acontecimiento. No te vayas y suscríbete para que los descubras. La tormenta tropical Bonnie golpea Centroamérica y amenaza con convertirse en un huracán, lo que traerá el mal clima justamente en medio del caos de los viajes por el feriado del 4 de julio en Estados Unidos. El sistema viene tomando fuerza desde su paso por el Caribe. Este viernes por la noche, Bonnie tocó tierra al sureste de Nicaragua y continuó avanzando a 26 kilómetros por hora hasta cruzar la frontera con Costa Rica, pero esta tormenta tropical aún no ha conseguido su máximo esplendor y es que los meteorólogos preven que se fortalezca hasta convertirse en huracán. ¿Piensas que estos huracanes se forman por el cambio climático? Cuéntanos en los comentarios. La tormenta tropical Bonnie ha golpeado fuertemente a los países de América Central, principalmente Nicaragua y Costa Rica. Según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos, el sistema ha traído lluvias significativas y esto podría traer serias consecuencias. Los expertos en clima han advertido que las intensas y constantes lluvias que ha traído Bonnie podrían causar serias inundaciones repentinas y peligrosos deslizamientos de tierra más severos en los países de Centroamérica mientras el sistema sigue su camino rumbo al noroeste. Bonnie se hará sentir todo el día sábado. Se esperan lluvias fuertes a través de sectores Nicaragua y Costa Rica hoy. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo amenazantes para la vida, alertó el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente reporte de este sábado. Se esperan condiciones de tormenta tropical a lo largo de las costas del Caribe de Costa Rica y Nicaragua dentro del área bajo aviso de tormenta tropical durante las próximas horas y a lo largo de las costas del Pacífico de Costa Rica y Nicaragua esta noche y temprano el sábado, agregaron. Pero eso no será todo. Los expertos del NHC estiman que a medida que la tormenta tropical Bonnie cruce Centroamérica se debilite ligeramente. Sin embargo, también han advertido que, al encontrarse con el mar del Pacífico, Bonnie se fortalecerá nuevamente los días sábado y domingo. Cuéntanos qué opinas de esta preocupante noticia. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte!